Señores, continuando con la travesía, han llegado más víctimas, diré, más personas afortunadas que están aprovechando esta gran oportunidad. Miami Beach, peruano, aquí en Casma, a 10 minutos de la ciudad de Casma. Esta es la entrada, esta es la Panamericana, lo vas a poder ubicar por este letrero y por aquí vas a ingresar. Ya existe todo un ingreso hecho especialmente para ti. En unos minutos más vamos a entrar ahí a la playita. Aquí estamos con las personas que han venido a ver este proyecto que todavía no inicia porque requiere de tu apoyo y participación. Se acuerda, estamos en el sector de bienes raíces. La modalidad de préstamo con hipoteca se requiere un fondo de 8 millones de soles para la habitación urbana y para la lotización. Y las personas que ayuden a que este proyecto de sus primeros pasos van a tener la exclusividad de escoger el lote que deseen pegadito al pan. Es una oportunidad. Así que tú puedes escuchar esta gran oportunidad llenando el formulario que vas a encontrar debajo del formulario. Vamos dándole clic al enlace de mi perfil. Y de dar toda la información por privado, la partida registral, las cuentas del propietario porque aquí no es una junta de capital. Tú prestas directamente al propietario. Hay un contrato de mutuo preparado por Grupo Verona, supervisado por el doctor José Verona. La hipoteca de cimitaria sale en el nombre del doctor José Verona. Entonces esta operación prácticamente es sin riesgo. Ojo a Dios. O echa esta oportunidad ahora mismo. Porque lo único que vas a perder es la oportunidad de poder participar. Porque en el mes de marzo esto ya termina. Así que quizá esta sea la oportunidad que tanto has estado esperando toda tu vida. Pero recuerda que las oportunidades no van a esperar por ti.